Para entender el caso de las presentadoras hay que comenzar con la visita que hiciera el actor ecuatoriano Danilo Carrera a Nicaragua, quien arribó al país desde el pasado 9 de marzo junto a un equipo de trabajo que tenía como objetivo hacer una labor social visitando jóvenes que estuvieron en drogas y que se insertaron en la sociedad de forma positiva. De paso aprovecharían para hacer turismo en el país al visitar algunos lagos y volcanes y en su segundo día visitaron algunos medios de comunicación donde fue recibido y sorprendido de esta manera. El video se hizo viral en redes sociales desatando una ola enorme de opiniones y reacciones por la forma sorpresiva en que la presentadora lo tomó del cuello y seguindo de Danilo, una reacción que el actor nunca se esperó y que muchos catalogaron como falta de ética, respeto y profesionalismo. Lamentablemente en Nicaragua hay pocos profesionales que se respetan y respeten al público con lo que hacen y transmiten. La mayoría de los presentadores son gente nueva que apenas están figurando en un medio que ya es una marca en el país y que no representa a nadie sino a ellos mismos y son ejemplo para ellos con lo que hacen dentro del medio y la única razón de hacer controversia es para crecer en números en sus redes sociales, aunque sea a cuesta de una polémica vulgar que denigre a la mujer nicaragüense. El escándalo sigue dando de que hablar dentro y fuera del país y mucha gente se avergonzará y juzgará la forma de ser de la mujer nicaragüense. En mi humilde opinión, las mujeres nicaragüenses son ejemplo de luchas y conquistas. Son gente humilde pero con carácter, que salen adelante con o sin recursos. La mujer nicaragüense no necesita que alguien la represente, pero como en todo país, que a diario se viven situaciones que ponen en riesgo la reputación y cultura de una generación. Cada uno vive sus propios temas en cuanto a sociedad, con capítulos buenos y malos. Hablando de mujeres, recientemente estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de mayo. A pesar de haber tenido momentos incómodos, Danilo se refirió con mucho respeto hacia el público cuando se le preguntó cuál era su opinión acerca de la mujer nicaragüense y esto fue lo que dijo. La gente que en otros países la veo mucho más alegre. Es una mujer muy guapa, muy inteligente y tal vez he conocido muy pocas en este tiempo que estoy aquí, pero me siento a conversar contigo, veo cómo manejas la cámara, veo cómo trabajas, lo profesional que eres y es admirable, es admirable trabajar en televisión. Nosotros en Estados Unidos tenemos prompter, lees todo lo que dices. Tú lo estás haciendo de memoria, o sea, me parece que es un trabajo ardo y es aplaudible, o sea, las mujeres que he conocido en Nicaragua son mujeres maravillosas. Danilo se lleva una experiencia muy incómoda en su paso por Nicaragua por el escándalo que se formó con la presentadora Imprudente, pero se lleva recuerdos muy bonitos de la amabilidad con que fue recibido desde que arribó al país, de su gastronomía y de las bellezas naturales que visitó durante su estadía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!